Hola de nuevo a todos y sean bienvenidos una vez más a un unboxing más o menos de InnoGeek. Hoy les traigo los airpods pero qué es esto que tiene encima Esto es una carcasa o una funda de silicón para proteger los airpods cuestan alrededor de 55 pesos en Amazon incluyen esto para que le pongas este gancho a tu mochila o donde sea que quieras cargarlo, es en tu pantalón, en tu hebilla, donde sea y así lo puedes tener y donde está el unboxing este lo abrí antes para probar pero aquí tengo uno nuevo este es color blanco vamos a ver que trae adentro es una bolsita como si fueran unos dulcecitos adentro nada especial vamos a abrirlo y lo único que trae adentro es este gancho que es igualito al otro y esto que es la funda y como pueden ver tiene para proteger el puerto lighting y no le entre polvo o agua no sé no deberían estar mojando sus airpods obviamente no la cajita los airpods estos son protegidos contra el sudor y un poco de agua no son a prueba de agua no son para que te vayas a nadar pero si para que aguanten un poco si andas en la lluvia pero no te manda totalmente y así de fácil se mete solamente empuja hasta que llegue y este de la misma forma este entró un poco más fácil que el anterior porque el otro se me costó un poco más dejarlo listo se dan cuenta lo cierran automáticamente aunque parece que no ha quedado bien del todo quede totalmente ahí está se cierra y tomamos el ganchito si lo quieren utilizar simplemente lo meten ahí y listo lo pueden colgar donde sea si tienen varios airpods lo pueden colgar juntos y pueden cargar todos sus airpods en su llavero así obviamente si viven en México no los van a cargar afuera en la calle porque llegan los de la combi y te lo llevan tengan mucho cuidado si los cargan afuera este es para lugares donde sepan que no hay tanto robo o para cargarlo adentro de su mochila y que no se esté moviendo por todos lados esta es una buena opción y el blanco es para que vean se ve un poco más la luz en este igual se ve este se ve mucho más hay varios colores hay negro rojo otro azul yo lo compré en azul porque me gusta mucho y el blanco que es el clásico eso es todo para proteger tus airpods y aguanten un poco mejor las caídas porque si esto es muy frágil la parte donde se abre y todo esto no lo va a proteger totalmente hay fundas más gruesas pero al menos esto lo va a proteger de rayones porque ya he visto que teniéndolo nada más en una mesa se empieza a rayar porque es plástico con esto lo vas a poder proteger y además que tiene un color más bonito es suave como lo pueden ver es una textura mate así que va a salir, entrar y salir fácilmente de sus pantalones de sus bolsas donde sea que lo meta y lo va a tener un poquito más protegido a un costo muy pequeño porque le digo, me costó 55 pesos en Mercado Libre obviamente más envío pero creo que vale la pena por el precio eso es todo, espero les haya gustado el video si tienen dudas o comentarios déjenos abajo suscríbanse, dejen manito arriba y nos vemos la próxima, bye ¡Yout!